Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡DESCORCHADO SOBRE LUNA! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! Capito y a Sujano, Comité Allende Cavani, a nuestro monitor Don Sousa, a la familia de Agustín por estar acá A Sofía Sellanes y a Paula Russo y su staff por el vestuario y maquillaje A todas nuestras familias, novias, novios, ex-Morgan Freemans, amigos Y a todos los que compartieron este proceso ¡Arriba ese aplauso para disfrutar de Morgan Freemans! ¡Aplauso para vivir! ¡Aplauso para muscles! ¡Azomas, asomas, asomas! ¡Azomas, asomas! ¡Azomas, asomas, asomas! ¡Azomas, asomas, asomas! Llega La, 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 la La, 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 la Por la vecina estamos de vuelta acá Es un placer saludar Por la vecina no se vaya a ofender Que para usted también hay Hablamos de salud o no piense mal Perdón si no lo hacemos entender Estamos de regreso una vez más Buscando poder sorprender Es tarea difícil la idea de sorprenderte Nos encanta el desafío de volver una vez más Con un lindo maquillaje los trajes muy coloridos La batea acompañando no hay sorpresa en carnaval Pero al cambio realmente buscamos hacer algo nuevo Romper todos los esquemas hay que ser original Nos rompimos la cabeza para hacer algo distinto Con muchísimo entusiasmo se lo queremos mostrar A la hora de cantar los solos están trillados Es por eso que tenemos un solito acompañado A febrero no cantamos Nos causa mucho repudio Nosotros para innovar Le vamos a cantar a Julio Canela Rompemos con la estructura De un coro mirando al frente Cantaremos las dos vueltas Avísenos si se siente Y yo que soy el letrista voy a rimar con el Schneck Para mí no es tan difícil ¿No es cierto? Rec Alguien No salió, fracaso Una auténtica bota no quedó Le pedimos perdón No nos tiren con nada por favor No vamos a pique, hay que reaccionar Quedamos pegados en el carnaval Perdimos el tiempo, hay que mejorar Ese es el momento de evolucionar Llegó por la prima Se acabó la espera Por fin estamos acá, empezó carnaval Segundos afuera Hace ocho años Llegó Sin dudas decir Ya está acá Otra vez en el carnaval Ya llegó la hora Ya llegó Véngase que empieza Desde mucha tensión Ya va a ser que abre la cabeza Acá está la mola Gracias por venir De mucho cantar Solo queda tiempo Para decir Volvió Hay muchas teorías De lo que pasó Algunos dicen Que un extraterrestre Del cielo bajó Vio a un autralopiste Cusi se enamoró Y así fue que al hombre creó Después está Que es más conservador Que piensa Que fuimos creados Por el señor Algunos más centrados En años Dirán Que descendemos Todos de Mirta Alegra Nombrando a la teoría De la evolución La de Charles De Darwin Cuenta Con mayor aprobación Nos habla De una forma De transformación Que como el hombre Del mono Descendió El primero en el proceso De la gran evolución Fue famoso monotopo Medio broto y panzón Pero entonces Lo conozco Está mintiendo Este señor Ese es el mono Pereira Juega en la selección Como Águila Que sigue En el segundo escalón Tiene una mano Prensir Para la cosa mejor Rasgo clave En el proceso De la hominización Ahora entiendo Desde cuando Existe la masturbación ¿Qué haces? Siguiendo por la cadena Aparece el Neandertal Su lugar de procedencia Es Europa Occidental Significativo el rasgo De que podían hablar No se entendía su idioma La rana niaga es igual Va quedando el homo sapiens El primero en pensar Mejoraron herramienta Para salir a cazar Si no había más comida Se empezaban a estrenzar Se nota que no tenían Un spinner pa' girar Vos cortenla vos No sean malos Meten el spinner En el espectáculo No, no jodan Está todo bien con Darwin Con la teoría Pero al tipo este Le faltaba una pieza clave ¿De qué estás hablando? ¿Pieza clave? ¡Pieza clave papá! El eslabón perdido A la cadena Buscamos el eslabón Que está faltando Todo el mundo entero Lo está esperando Según los papeles Una especie muy particular Y no hablamos de Sergio Puglia Ni de Buizán Señora y señor Preste atención Le vamos a contar Lo que hay que encontrar Y a Darwin soñó Con poderes de velar La teoría que nos hizo evolucionar Una cadena De especies del reino animal Que en el mar nacería Pero no lo logró Y se puso muy mal En una changa en la radio Y fue a parar Ahora trabaja en del sol Y escribe en carnaval Que injusta es esta vida Tal vez la burra podría A este señor ayudar En la cadena faltó El eslabón El eslabón Que olor a tu foca Te quiero Diego No, Daniel Daniel, ¿qué haces? Papá Un tipo grande Como vos Hace rato Estamos tratando De ayudar a este tipo A encontrar el eslabón perdido Y vos salís con esto Lo tenés que entender un poquito Me tenés que entender a mí Y lo tenés que entender a él ¿A quién? A mi instinto animal Animal Eso es lo que son Mirá toda esta gente hermosa Que vino a vernos a nosotros Especialmente a Morgan Prima Y estamos quedados pegados Por tu culpa, Daniel No seas malo, loco No sabés No sabés Estoy todito acongojado Pero profundo Así Te quiero pedir perdón a vos, Nicolás Y también a todo este hermoso público Que especialmente Vino a vernos a nosotros Un día como hoy, domingo Agarrame, agarrame que estás grande Escuchame vos Dale, Nicolás Escuchame Gracias 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 Super evolucionado A ver Crack Sí ¿Cómo es el eslabón perdido? ¿El qué? ¿Cómo es el eslabón perdido? Ah, no Pero la dislexia esa ¿Qué dislexia, nene? Contestame lo que te pregunté Dale ¿No es una papa? Yo lo busqué en Google Lo bajé Te lo mandé al drive de la Murga Para que lo puedas bajar por el WhatsApp Y no solo eso Encontré un documental precioso finlandés Para ver en Blu-ray Me lo mandé a traer por Ebay Lo pagué por Paypal Y lo tenía en la puerta de mi casa Tomá para vos, vejiga Todo muy lindo Pero ¿cómo es? Dicen que es un bicho muy particular Solo sobrevives al Fernet y al Wi-Fi Tienen un ritual casi en extinción Viajan apretados todos juntos en camión Si están enredados ellos no te hacen la fila Pasan de costado cuando ninguno los mira No se les entiende cuando cantan pa'l costado No se los entienden si cantamos pa'l costado No nos damos cuenta cuál será esta especie Suenan familiares pero alguien se confiese Son muy peculiares y graciosas esas rimas Pero se parecen a lo que es la Murgan Freeman ¿Quién es? Soy yo ¿A quién iba a buscar? A mí ¿Qué viajes? A ver Que en realidad soy yo El elabón que perdí Somos famosos La gente nos ama La ciencia nos busca Llamen a la prensa De guita nos vamos a llenar Piensen los grandes afiches Toda la noticia Seremos estrellas ¡Es para vos, Diego Forná! Siempre es lo que quisimos Rascarnos el higo Vivir como reinas Esperen muchachos Porque me parece que va a haber problemas Ahora que lo pienso un poco Esto es un garrón Nos van a encerrar en un museo Con el bigote de Jaime Ross Esto ya se está pareciendo Una peli de terror Yo a lo que le tengo más miedo Es a que usen jabón Sos un muriento Dale, Darwin, dale Déjate de pavada No falta el aire Decí que es un chiste Una broma de alguien No soy el elabón Que vos buscaste Darwin, dale Yo ni soy murguita Mírate este baile de parodita Esto a nuestro futuro Lo complica El elabón pa' mí Que es Mujica O el Fusquita Danos otra chance Robemos porque no lo sepa nadie De esta evolución La murga sale Busca el elabón En otra parte Darwin, dale ¡Gurice! No se vayan, gurice No se dan cuenta Que somos el elabón perdido No se caguen Darwin, yo estoy pa' esa Haceme las pruebas que quieras Ecografía Trotamiento de conducto Análisis de sangre Análisis de sangre, Nicolás Si a vos te picas un mosquito Y sacás calcio ¿Qué análisis de sangre querés? ¡Reviseme la protesta, Darwin! La protesta Querrá decir la próstata La protesta No seas malo Todo comido por esa dislexia ¿Sabes vos? No he visto una cosa A ver, querido A mí no me importa Lo que vos me decís Me entra por un odio Y me sale por el orto ¡Arwin! Como quieras, Nicolás Como quieras Pero yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú no te das cuenta Que no eres el elabón perdido? Ni siquiera sos un tipo evolucionado Con gente como vos Con gente como vos Nunca Pero nunca Vamos a llegar a ningún lado Este universo va cayendo Va retrocediendo Con el arreversa Mientras va pasando el tiempo Todo el mundo es pesimista Salta a la vista Para darse cuenta No hay que ser un analista Todo va cayendo Como un árabe en avión Se empeora como Canal 4 Y su programación En la evolución Todo el día jugando Con el telefonito Maticando Candy Crush La diabetes informática Que se te pega La saca con aguarras De tantos juegos virtuales Hasta nos sacaron La gana de interactuar Ahora solo nos miramos Frente a la pantalla No vamos a ver hablar El cine ahora cambió No nos alcanza con ver el 3D Existe el 4D Terrible experiencia Una boludez El otro día vi Una de boxeadores drogados Noquiaban a uno Y a mil 4D me pegó de costado Tener televisión Tuvo tremendo cambio de sentido Era un factor de unión La poca que había juntada Mi abuela tenía una Y en su barrio era requerida Yo vi el patrón del mal Y por la justicia estoy requerido Mucho voz cagao No decían que todo iba a ir mejor Esperábamos llegar a la mayor Era el sueño del FIBE y no se cumplió Porque Julio Varela se bajó Nuestro capitán era todo un señor Si lo pasabas te hacía una operación Yo no sé si a este procede Imaginas Comiendo la milagra de mamá ¡Vamos Santuán! ¡Que te gusta el mate! ¡Tenés que probar la milanesa de Mondongo de mi tía Gladys! ¡Son un clásico en Uruguay! ¡Están crudas! ¡Vamos que estarán crudas! El canario, media luna, chis y joy Violeta, alcaparra, junto a Iguipo Pafines de Iparma, sopa contraria Luis Alberto de Pinaca, que no puede faltar También salpina, flancina, traetán Y casuela, coca, que la fiesta va al mar Viene fito, lemon, pa' y qué placer Y pisabel, pantoja, cantará también Taco de Lucía, bico y pergarabal Y gelatina también viene a hacernos temblar Los rolling escogones dicen quieren estar Y el pelado cordero alguna se va a mandar ¡Ay, qué festival! Muy original Tenemos entrada potre y un buen plato principal ¡Ay, qué festival! Esto es real Los artistas se pelean para afuera no quedar La lista continúa y parece no va a terminar Agranda de Paco Alina, cuatro quesos de propina Tanta Sánchez, David Romini y también Joaquín Sardina Los cabellos, cookies, polma, carne, pera, lamas El carrito, montaner, todo en un fin de semana Nunca jugó más a Donald, confirmado, muso sprinting Vive churros que acompañan a los famosos de Picles Sala, Medel, Palo, Gloria, Estefan, Chino y Nachos Viene pano, milanesa, caldo, vive ¡Qué sorpresa! Y manda que salsa, gol, fija en arroz Viene wiki, q-ton y tunco para vos No, 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 perdieron el hilo, flaco Cualquiera, hay que volver a los festivales de antes Antes jugábamos al fútbol en la calle Y no existía una vecina que nos calle Si nos gritaba le tirábamos el tronco Decirle el chavo a la ventana allá del fondo Ahora bajamos la cabeza sin motivo Ya no sabemos cómo hacer para estar vivos Es que con una condición hemos salido Aprovechamos y le pasamos el chivo Este año nos representa Daniel Fonseca Nuestro orgullo nacional Que le de que nos alimenta De varios que están igualitos a Maral Los artistas eran mejores Tenían músicas y letras inspiradas Ahora idolatramos a una cualquiera Que se llama Lady Vaga Duermo 14 horas todos los días Y no me mueve ni la policía Estar en una relación es tabú Por eso en vez de Tinder Uso bagú y por favor No me pidan mucho más Yo me hago los panchos al microondas Si no nace la cocoa se pasa todo el día en el sillón Si no hay cepillón y pata se lava los dientes con agua y jabón El timbre suena y suena y suena en casa Y yo tirada acá en el doble plaza Como me embola ir a cambiar de canal Por eso hace tres meses miro cerro rural Ahora escribo para Murgan Frimal Y no me llevo muy bien con las rimas Con la métrica no me va muy bien Me va horrible Y ahora Lady Vaga Nos va a dejar el mensaje final La devotica mostrar tu talento No cóbrate un platal ¡Oh, oh, 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 el caso que te sientas vacío, recuerda que la luna llena. Venimos de todas partes a hacer la revolución, ya no tiene repodridos eso de la evolución. Estar en cambio constante no nos da ninguna tregua, por eso es que ya llevamos viajando miles de leguas. Vamos a la batalla a todos aquellos que tengan en mente que solo el proceso de cambio es mejor. Conservador, fuera de nuestra brita, como dijo el doctor en una amputación. Ya no nos comemos esa versión de la evolución, hace que todo mejore. Mi mamá tuvo un lío con la evolución, se olvidó que la tenía y a los nueve meses mi hermano nació. ¡Qué boludo! Eso fue la ovulación. Vamos a encontrar nuestra mejor versión, es una obsesión, le vamos a armar una revolución. Tenemos que buscar al líder, quien se quiere presentar, vamos a hacer un casting. Para encontrar a alguien que lidere esta revuelta, quien tiene la respuesta para que nos cubra nuestra espalda. Vamos a buscar... ¡Sean bienvenidos a un concurso sin precedentes! ¡Un concurso que va a dar que hablar! ¡Sean bienvenidos a... ¿Quién es el líder? ¡Líder, líder! ¡Quién es el líder! ¡Quién es el líder! ¡Líder, líder! ¡Quién es el líder! ¡El concurso que busca el líder! ¡Donde varios artistas van a esconder sus ideas para ser el verdadero líder de la revolución! Y donde vos, desde tu casa y con tu voto, van a poder elegir el ganador. Y sin más preámbulos, vamos a arrancar porque ya se siente, ya se huele el participante número uno. Él viene directamente de balizas, se llama Iñaki y viene con el auspicio de... ¡Agua Vilate! ¡La que toma Edinson Cannabis! Nico, ¿sos vos, Nicolás? Soy yo, gordo, agarro una ganchita acá, no me mandes en cara. No puedo creer. ¡Iñaki! Él soy yo, el que tiene más barba soy yo. Yo cuido cada detalle si tengo que hablar, más ahora que fumo marihuana legal. ¡Muchas gracias, Iñaki! Y ya se está viniendo el segundo participante de la noche. Él viene directamente del barrio Malvin. Miren lo que es esta cremita, muchas gracias. Se llama Bautista y viene con el auspicio de... Coca Loca, la que nos falta en la mesa de Pinocho Sosa. Para su revolución, tengo lo que se precisa, lo tengo en gran cantidad. Y está en una cuenta en Suiza, para que van a escuchar lo que los otros proponen. Conmigo verán qué tal, el poder del capital. ¡Pero qué lindo, qué lindo que se puso esto! Y pasó el participante número dos y por ende viene el participante número tres. Y último de la noche, él viene directamente del batallón número quince. ¡Opa! Su nombre es Pedro María y viene con el siguiente sponsor. ¡M&M! ¡Muida, Nico! ¡Pegaste uno, animal! ¡Bravo! ¿Y quién no sabe la sigla y la intendencia, boludo? Fui, blandengue como artiga, con los cuastos vejigas. Y por eso no hago caso a lo que digan. Desconfío que el progreso venga de la mano de estos. Ya los conozco, son tremendos falos, pero... Aquí nadie es más que nadie, salvo que sea comandante. Deberían gobernar los militares... Bueno, 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 muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, qué lindo, qué lindo instrumento. Muchas gracias. Y bueno, ya ha terminado el concurso. Ya ha terminado, ya están los tres participantes. Y opa, me informan por la cucaracha que ya está el nombre, el sobre con el nombre del ganador. A ver que venga mi jopo, venga jopito lindo. A ver. Hola, mi amor, mira lo que son estas chapitas. En sus manos, ponete de este lado, bebé. Dale, ponete de este lado. Muchas gracias. Sosteneme el micro. En mis manos tengo el sobre del ganador. ¿Cuánta expectativa? Tengo el futuro en mis manos. Mucho boca de lado, de nuevo. No te me pongas barraco, no te me pongas barraco. A ver el ganador. Y el ganador, con el 65.347% de los votos es... Es... Es Lady Vaga. ¡Vamos! 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 Se me enseñó cuando nací, el mundo ya venía así, me marcó el camino a seguir. Llegué a crecer, busqué cambiar, el mundo quise transformar, levanté para revolucionar. La gente me intentó frenar. La gente me intentó frenar y mis ideas censurar, quiero ver en mí todo lo que puede empeorar. Me convencí, me convencí, me probé, con cada golpe me paré, para ver este viaje que formé. El miedo tuve que vencer, la voz que tuve que vencer, para así mi camino recorré. Para así mi camino recorré. ¡Vamos! 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 La larga vez! Enduce, cantando va, deja su voz para escapar. ¡La baña del arranca! Vaca por nacional. ¡Vamos! 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 En tan solo un momento. Pozadas. Cuando despega la emoción, que nos entrega esta canción Para explotar cada disfraz, dejándolo en cada rincón Llega la hora de bajar, el quinto ya se terminó La burga ya se va, baja de tablado A la espera de algún día regresar Adiós, 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 la burga se baja, no queda más tiempo Se acaba la función, igual ya estamos pensando en regresar Adiós, 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 se va a burgar primas deseando el reencuentro Vamos a festejar, a cantar y bailar, que el momento sea eterno Adiós, 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 carnaval Adiós, 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 la burga se baja, no queda más tiempo se acaba Adiós, 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 la burga se baja, no queda más tiempo se acaba ¡Gracias, adiós, 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 se va a burgar primas deseando el reencuentro! Vamos a festejar, a cantar y bailar, que el momento sea eterno Adiós, 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 la monja se va a costear Escucha Momocrónicas todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18 Momocrónicas, por www.radiobomo.com Días de comunicación, 092-386242 Correo electrónico, momocrónicas, arroba gmail.com Instagram, Momocrónicas, Facebook, momo.crónicas Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más Bueno, volvemos acá con la gente de... Venga, 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 no, no tengas miedo Estamos mios Escucha Momocrónicas todos los días De Murgan Freeman, bueno, nombre y colegio Pa, Nicolás y colegio me mataste porque nunca fui ¿Allá? Federico fui al mismo colegio que él Ah, bueno, está ¿Cuántos años hace que viene saliendo de Murgan Freeman? Mirá, de Murgan Freeman Yo hace cuatro años que estoy en la Murga y el Nico entró... Yo soy nuevito Primerizo Primerizo Debutando en Murga joven Bueno, usted que tiene cuatro años, ¿cómo se sintió allá arriba? Divino ¿Lo mismo en el primer día? Sí, mucha ansiedad, mucha ansiedad, estamos todos con muchísimas ganas Desde hace días ya venimos con... Tenemos ganas de que se abode, que no llueva, por favor Y la verdad que es llenito de emociones, alegría, llanto, risa de todos los colores Y por acá, la primera vez que sale, ¿cómo la sintió? Pa, la verdad, estuvo increíble La parte del grupo está divino Entonces compartirlo con esta gente fue como muy natural y muy disfrutable O sea, si bien hubo ansiedad, hubieron nervios Pero nada, en realidad tuvimos todo el día bastante tranqui Ahí una jornada larga, temprano Y nada, que ya haya terminado es como una locura, ¿viste? Sí, pero está, es como que está toda flor de piel todavía No nos dio tiempo ni hasta para saludar a todos Pero la verdad divino, divino, súper divino ¿Alguna cábala que tengan individual o grupalmente? Dormir Vos que hace cuatro años que salen de Murga No, la Murga viene, no sé, cantando la retirada de Contrafarsa del 98 Por poner un ejemplo, ¿no? No, en ese sentido no tenemos ninguna Por lo general siempre terminamos cantando plena arriba de conmigo Eso sí Particularmente yo no, no, no No tengo ninguna cábala Capaz que en algún futuro alguna invente, pero por ahora no, nada Dormir, dormir mucho Caro, ¿alguna consulta que quieras hacer? ¿Alguna preguntita? Acercate nomás Muchos cambios surgieron desde el día del ensayo Del ensayo abierto a hoy A nivel del espectáculo, digo Sí, surgieron algunos cambios más que nada en el primer bloque Que era como el más largo y por ahí el que no nos convencía tanto en un principio Siempre comparándolo también con lo que nos fueron diciendo los devolvedores Entonces también tomamos un poco la palabra de lo que ellos nos dijeron Vimos cómo podía eso repercutir en el cuplé En las ganas de hacerlo como teníamos ganas también Y está, pudimos conjugar un poco de todo Y por suerte no hubo que cambiar grandes cosas Sino que seguir avanzando en lo que faltaba todavía ¿Ahora se van para el club a festejar? No, 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 de ninguna manera Por más que sea domingo Nos vamos a la Capitola a comer un asado Están todos invitados que quieran ir Bueno, después de la última burga salimos Dale, dale Salimos para allá Traete unos pedazos de carne porque estamos medio chicos Están todos invitados en serio Vamos arriba, vamos a estar ahí en el Capitol Bueno, y el viernes los esperamos por acá, ¿no? Si no llueve, si no llueve, estaremos acá No seas padre, abuelo Ya sabemos que hay tormenta para mañana en su ciudad, lluvia Por eso, viernes, sábado, domingo, cuando sea, vamos a estar Y bueno, desearles la mejor suerte Manden saludos a quien los quiera Que después se va a dar la nota Muy amable Nada, saludos a todos los que nos estuvieron siguiendo hasta ahora Y a todos esos amigos que tuvimos que cancelar Porque teníamos ensayos Que bueno, nada Ahora ya vamos a estar un poco más libres Y... ¿O no? Desde Chile lo estaban viendo y le estaban mandando saludos ¿De Chile? Mirá Desde Chile les estaba mandando saludos Un saludo a la gente de Chile Que supimos en este febrero Coincidir con gente de allá Que la verdad Se colgaron pila con la Murga Que honestamente los queremos mucho a todos los chilenos Seguramente sea alguna hincha de la Murga que esté por allá Seguramente, sí Habían tres o cuatro que vinieron a vernos Y la verdad les mandamos un saludo muy grande Bueno Los dejo libres Y vayan a saludar a sus amigos, familiares Y bueno, nos estaremos viendo el viernes O cuando se den los fallos por acá Bien, muchas gracias Hasta luego Nos vemos queridos Vamos arriba A ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!